Prepárate. El Censo Agropecuario 2022 se acerca. Y con tus respuestas, México conoce la importancia de lo que pasa en el campo. Cuando lleguen los entrevistadores del Inegi, responde. Por tu trabajo. Por tus bosques. Por tu ganado. Por tus campos. Contar lo que es importante para ti, es importante para México. Tus respuestas son valiosas y confidenciales. Del 19 de septiembre al 30 de noviembre.